Con que tú eres un campeón olímpico, ¿eh? ¡Qué interesante! Nosotros también tenemos juegos. Pero claro, como todos bebemos el brebaje mágico, no es emocionante. ¿Comprendes, verdad? Como te decía, no es muy emocionante porque todos llegamos al mismo tiempo. En verdad, yo no necesito el brebaje mágico para correr. Siempre he sido muy rápido y... Eres... ...hombre de pocas palabras, ¿eh?